Continuamos con una gacetilla de prensa. La dirección de la escuela número 2, Domingo Faustino Sarmiento, comunica que la Asociación Cooperadora realizará una feria de ropa en Ridadavia 581 el viernes 12 de 15 a 18 horas. Cambiamos de tema y pasamos a tomar conocimiento sobre información desde la UCIAPA. En estos momentos en la sede de UCIAPA se está realizando una charla de asesoramiento para trabajadores independientes como si también microempresas, en lo que tiene que ver con el otorgamiento de créditos del Banco Provincia a microempresas, la escuchamos a la Presidenta de UCIAPA, Mónica Ricciardi. Esta es una charla informativa que estamos brindando el Banco Provincia dentro de uno de sus grupos que es Microempresas Provincia. Son créditos a microemprendedores con actividades recientemente a lanzar o proyectadas. Lo importante en esta reunión del día de hoy a las 20 horas es que van a estar los chicos, los ejecutivos de cuenta, los van a poder atender a todo aquel que tenga dudas y algún proyecto que aún no haya cristalizado pero que tenga, digamos, las ganas de llevarlo adelante. Los chicos los van a asesorar y les van a indicar los pasos a seguir en el caso de que necesiten algún tipo de financiación y, bueno, ofrecerles esta herramienta financiera que ya hace dos años que está en el mercado. Pero todos los años vale siempre refrescar y, bueno, y avisar que se siguen manteniendo y, bueno, todo aquel que quiera lanzarse en alguna actividad que pueda, digamos, contar con esto al menos para recién, para comenzar. Bien, en cuanto a montos, ¿de qué estamos hablando? Montos hay, de acuerdo al proyecto, vale decir que también va para proyectos que ya estén encaminados y necesiten algún otro tipo de ayuda. Entre 30.000 y 60.000 pesos. Y plazos creo que es hasta 36 meses. Bien, eso es lo que tiene que ver con crédito, pero seguramente el asesoramiento en todo sentido, ¿no? En cuanto a la empresa, trabajadores. Sí, sí, el asesoramiento que les brinda el grupo es total. Del proyecto, digamos, si va a ser viable en el tiempo, les darán la ayuda necesaria y las herramientas no solo financieras, porque vale decir que, digamos, todo hace que ayuden que un proyecto salga adelante, no solo la parte financiera, sino también la capacitación en lo que requiera la propia actividad. Y en el caso de requerir algún empleado, además asesorarlo de cómo llevar adelante todo lo que es la cuestión impositiva. Teniendo en cuenta la crisis económica y las charlas que se han realizado anteriormente, ¿la gente se acerca, los comerciantes se acercan? Sí, hemos tenido muchas consultas de microemprendedores. Vale destacar que sí, que hay mucha gente interesada y bueno, esto nos da más ganas de seguir adelante y trabajando por ellos, por todo aquel que quiera arriesgarse a una actividad privada. Bienvenida sea. Principalmente, ¿cuál es el punto que ellos remarcan ante la crisis? Seguramente, en lo que viven aquí en Punto Alto. Bueno, básicamente, lo más importante es la parte financiera, que requiere además un estudio de mercado para ver en cuánto tiempo recuperar ese dinero y a su vez poder devolverlo. Y después, bueno, le encuadre todo lo que es impositivo, tanto a nivel nacional como provincial y local, ayudarlo, digamos, al microemprendedor a que, digamos, se inserte en el mercado y ayudarlo a seguir creciendo. No nos olvidemos que queremos que esto crezca y que ese emprendedor mañana sea un comerciante más de la ciudad. Hoy día se festeja un día del comerciante, así que le mandamos un saludo. Sí, obviamente. Un feliz día a todos nuestros comerciantes rosaleños, que gracias a ellos mantenemos la actividad privada más importante del distrito y, bueno, a seguir trabajando codo a codo, que es la única forma de...